bueno qué tal chicos chicas bienvenidos todos al canal en esta quinta y espero última parte que dedico al samsung galaxy s 20 al fan edition mi teléfono nuevo y os invito a que veáis los vídeos anteriores que hemos estado tratando un poco queda de sí sobre todo con el samsung decks en juego y en fin ofimática etcétera y en esta última parte nos vamos a centrar ya en la fotografía así es que vamos adelante dentro vídeo vale en el apartado fotovideográfico vamos a un pequeño recordatorio de las cámaras que disponemos este móvil tiene en total cuatro cámaras tres traseras y una frontal la frontal que es la de selfie que se llama tiene 32 megapíxeles es una bueno ya sabéis que muchas veces hay mucho de marketing en este tipo de megapíxeles porque en realidad lo importante es el tamaño de los fotodiodos son muy pequeños cogen mucho ruido y la fotografía pues no es tan buena o no capta tanta luminosidad en este caso los fotodiodos son de 080 micras no son de los más grandes pero bueno y tiene una apertura f 2.2 en las cámaras traseras bueno un pequeño detalle la cámara delantera graba vídeo 4k o sea que está muy bien muy bien muy bien las cámaras traseras tenemos la principal con 12 megapíxeles un tamaño el ccd de 1 partido 176 pulgadas una apertura f 1.8 un poquito menos luminosa que el galaxy s 7 que tenía yo yo comparo con lo que tenía el galaxy s 7 tenía una apertura f 1.7 es decir era más luminoso y este objetivo este objetivo de cámara es equivalente a un 26 milímetros y está estabilizado está estabilizado ópticamente tiene que se llama o y es decir o is en inglés optical image stabilization vale y también dispone de una estabilización electrónica pero eso ya sabéis que implica que la imagen sea grande y se recorta de alguna manera para poder compensar los movimientos que hagamos las vibraciones el gran angular que es de 12 megapíxeles también tiene un sensor de 1 partido 3 pulgadas la apertura f 2.2 y equivalente a 13 milímetros este no está estabilizado el teleobjetivo es un 8 megapíxeles con un tamaño del sensor de 1 partido 4.5 pulgadas y una apertura f 2.0 está equivalente al al 73 milímetros y tenemos un zoom óptico 3 por con estabilización óptica con lo cual es muy bien es muy bien para cuando tenemos que hacer fotografía de cosas lejanas sin que estemos temblando o hace algún vídeo incluso y dispondríamos de hasta 30 por en lo que el zoom digital vamos a verlo venga pasamos al apartado fotográfico muy bien pues ésta es la pequeña presentación he decidido que la forma más sencilla de que podamos ver todas las fotografías lo que quiero comentar al respecto es venirnos aquí a este programita que yo utilizo hace mucho tiempo que es el fast stone image viewer que también es resizer también permite hacer un montón de cosas con las imágenes de todo tipo yo recomiendo mucho porque esta versión gratuita que no es para uso comercial la podemos utilizar sin ningún tipo de problema dicho lo cual si queremos ver la información de las imágenes nos tenemos que venir aquí propiedades y nos venimos a la información exif y aquí tenemos todo pues todos los detalles todo lo que necesitamos saber con qué fotógrafo con qué móvil lo hemos hecho el modelo el software en fin todos los detalles de exposición de apertura de la iso si hay un programa especial si hemos hecho sobreposición o sub exposición el flash la distancia focal y el equivalente en 55 en 35 milímetros vale el tamaño todo 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 así es que fenomenal y empezado empiezo con esta imagen que digamos un poco paradigmática de lo que pueda decir está está hecha evidentemente con la cámara principal y aquí podemos ir viendo ya si no ponemos a 11 pues un poco el aspecto general que nos da la cámara principal del samsung galaxy s 20 el fan edition es decir un color bastante potente que a mí me gustaba mucho me gusta me resulta muy agradable desde que empecé a utilizar ellos siguen en esta línea y a mí me gusta sobre gusto en todas las imágenes está utilizando el hdr por defecto porque creo que mejora mucho en general y ya lo estáis viendo aquí el azul se ve muy bien en el cielo no hay zonas y las zonas peliagudas con la aberración cromática ya sabéis que cuando hay altos contrastes en zonas en las que hay algo muy oscuro y algo muy clarito pues aparece un halo blanco en fin eso se produce sobre todo en los extremos de las lentes ahora veremos que gran angular y flojea y pues nada pues muy bien no sé a nivel de nitidez y a nivel de las zonas más oscuras aquí esta muchacha yo lo veo bastante bien me gusta no sé creo que se puede rescatar siempre sabéis que tenemos la opción de trabajar con road no lo tengo activado porque ocupa mucho la imagen ahí al final no se entretiene uno en revelar road pero que si queréis tenemos la opción vale esta fotografía está hecha al máximo que da de sí es decir está a cuatro tercios y ya veis que da los 12 megapíxeles lo digo porque ahora veremos algunas que están hechas 16 9 y ahí ya empezamos a perder no se corresponde con el máximo del sensor y para ir rápidamente esto sería un poco la vista general porque la principal es la que vamos a utilizar más y ya digo aquí se ve bastante detalle y no hay no se aprecia la compresión en fin dentro de que son jpegs muy bien aquí saltamos al gran angular ya veis no la diferencia aquí tenemos la información esto equivale a un 13 milímetros esto está sacado con una iso 40 super bajísimo esto está para eliminar ruido a tope y una apertura f 2.2 claro que ocurre con el gran angular pues que si nos acercamos a los filitos pues ya empezamos a ver cosillas distorsiones etcétera pero bueno en el centro se conserva la imagen bastante bien y sobre todo para este tipo de fotografía en la que queremos por ejemplo sacar este edificio pues está genial está genial para eso está muy bien tengo también conectado constantemente en la opción de compensar la deformación del gran angular que es una cosa muy sutil ahora lo pondré ahora pondré una imagen para que vea apreciar la diferencia es muy sutil lo que hace es que estira un poquito de aquí de los extremos donde más se sabe evidentemente que se deforma bueno de gran angular para seguir el orden pasamos a la cámara principal volvemos a la cámara principal y pues nada muy bien ya veis no yo lo veo vamos estupendamente 11 vamos a poner aquí 11 plaza de viva ramblas haciendo fotografías lógicamente las aberraciones cromáticas aparecen en sitios muy conflictivos de la foto donde hay altos contrastes o hay zonas pero vamos está muy 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 controlado yo creo que el software bueno aquí no fijaros aquí se aprecia un pelín más esa especie de línea blanca sutil que si nos acercamos cuando hay zonas de mucho contraste en fin eso puede ser por las lentes de una cuestión de que es una física pura cuando hay un contraste muy fuerte y las lentes no son demasiado en el caso de la smartphone porque son muy pequeñas además pues es lógico que pase si el software que luego intenta corregir la secuela pues no nos queda bien pero aquí por ejemplo pues sí que se aprecia y aquí que se aprecia también si disparamos en road ya digo esto es muy fácilmente eliminable si lo que queréis hacer una fotografía profesional bueno lo primero es que con un móvil no va a hacer fotografía profesional pero bueno oye ahora de todo y en fin está muy bien para luego ponerla en un marco digital o verla así por internet está muy bien bueno y que pasamos al teleobjetivo que equivalente a un 76 milímetros y pues bien también la verdad es que está muy bien está muy bien claro cuando hay pelotazos de luz que se llama que se dice pues siempre hay un ligeros halos etcétera pero bueno la vamos a ponerlo 11 aquí esto sería 11 con respecto al monitore estamos hablando y en cuestión de balance histograma podemos verlo aquí el histograma está muy balanceado no hay grandes fugas de luz así salvo esos puntos que claro están reflejando directamente hacia la cámara y es normal que el pelotazo pero en general está muy bien balanceado veis que vemos aquí esta zona del fondo y quizá podría salir muy quemada porque hay un contraste muy fuerte pues la cámara lo hace estupendamente bien seguimos ahora pasamos ya al angular para ir analizando veis este tipo de fotografía vamos a poner aquí entre 13 milímetros aquí no se ve este tipo de fotografía pues claro vemos deformaciones aquí en la zona de abajo porque es la zona que más hacia el extremo digamos de del sensor y aquí ya empezamos a ver por las distorsiones que lo que estamos hablando pero bueno como fotografía de la zona angular para lo que es la zona principal para retratar así por ejemplo zonas paisajísticas o en este caso monumentales pues está muy bien en esta foto está la he puesto para que veáis lo que es el efecto ya devastador del de la aberración cromática aquí donde más se puede apreciar porque tenemos todas las condiciones para que se vea si estamos en el extremo del de la lente fotográfica es decir del sensor citó y además hay un alto contraste con lo cual aparece este a lo que no se corresponde para nada con la realidad que eso no estaba ahí pero una consecuencia de cómo funciona la luz y cómo funcionan las cámaras digitales así es que lo que procurar siempre te dicen los expertos de fotografía te dicen que procuren no disparar si tu lente o tu cámara no es profesional procuren no disparar en grandes contraluces o que les facilite un poco la vida aquí por ejemplo tenemos una zona que está perfectamente esta zona está perfectamente el centro y esta zona de aquí del cielo no hay unos grandes contrastes y sin embargo las zonas oscuras están muy bien de acuerdo que hay más cosas luego además la lente gran angular te permite hacer cositas de estas que oye también es una cosa que yo estoy disfrutando también ahora al tener este móvil nuevo esto está hecho con la con el modo panorama y la verdad es que lo hace increíblemente bien lo hace increíblemente bien va sumando a fotografías sumando fotografías evidentemente la exposición de las fotografías que hace al principio no se corresponde con la que lo voy arriba pero sorprendentemente bien era una foto muy espectacular a mí me gusta mucho vamos a seguir aquí vamos a ver otra vez un poquito repaso rápido súper gran angular veis las carencias que tiene en la cámara que yo le veo más carencias de las cuatro que tenemos en el móvil incluso la frontal yo le veo un poquito más flojita no sé si esto lo podrán mejorar con procesado un post procesado o así porque es que gran parte de la foto queda bastante no sé grandes zonas un poquito de no sé pero bueno la cámara principal fenomenal sin vamos sin pero aquí sin pero ninguno aquí estaríamos con el tele también muy bien muy solvente muy bien muy bien muy solvente en pesar de que tiene menor resolución muy bien también está estabilizado ya sabéis que eso de la parte buena y aquí he hecho una fotografía un poco para que veamos así no nos saltaríamos aquí a esta que sería un 10 por esto ya estamos en el zoom digital esto sería un 20 por y este sería el 30 por para que veáis que en fin la imagen claro a partir de todo lo que ampliación digital ahí ya pero bueno se porta muy bien eso de que esté estabilizado la verdad es que ayuda un montón a que esto no salga un borrón aquí inservible y en un momento dado hoy podemos utilizar una foto de esta para luego en fotografía nocturna sí que quiero que veáis la gran diferencia que hay con el gran angular porque fijaros cromáticamente hay unas diferencias muy grandes no sé a qué se debe si es que las sucesivas fotos que hace para compensar o el post procesado que hace cuando estamos en fotografía nocturna esto también supongo que lo tienen que mejorar porque es una cosa interna está todo digamos en automático no con los valores que nos trae y tampoco tenemos tenemos un modo manual pero hoy no podemos tocar por ejemplo este tipo de post procesado y fijaros qué diferencia de colores ya lo estáis viendo aquí vamos a ponerlo en 11 esto tira todo como mucho a rojizo y luego con los otros objetivos con las otras cámaras mejor dicho tiene está más natural desde luego más se parece más a lo que había allí está como más verdoso pero le ocurre a la cámara principal y al y al tele ante el objetivo con lo cual estas dos se parecen bastante pero es que ésta no se parece casi nada aquí el centro si está un poquito más compensado pero lo de alrededor y no sólo sucede en esta foto sino que me ha pasado más veces ya está aquí más ejemplos de gran angular que se ve muy bien aquí está todo muy bien no no hay ningún contraste fuerte con lo cual es bien y aquí para que veáis que sí que funciona que funciona y que se está que está muy bien luego aquí por ejemplo esta fotografía esto no sé cómo lo ha hecho lo ha hecho un poquito así la de hada no es que más había bueno este sería otra vez otro ejemplo de gran angular aquí en un espacio abierto pues se aparece que se disimula un poco mejor pero ya estáis viendo aquí que la rosquita aquí vamos a dar aquí al mando recibiendo que las aberraciones cromáticas se suman a las aberraciones de la distorsión de la lente y es que en fin bueno es lo que hay amigos no es perfecto evidentemente la llamamos una camarita y en un móvil esto demasiado demasiado juego que nos da esta sería la cama principal la cámara principal que tenemos y aquí con una vista así como a contraluz que el zoom sí que se porta el tele muy bien muy muy luego tenemos una serie de apartados no entrado en hablar de cada uno de los opciones que tenemos porque es que eso es larguísimo y además creo que nos interesa yo hablo un poco de lo que creo que puede destacar los efectos tenemos todo tipo de efectos expresivos no estas son las mismas fotografías pero hechas por ejemplo con un blanco y negro que está bastante bien en automático no estoy hablando de modo manual en modo manual podemos controlar infinitamente más y quizá podemos compensar esto esto está hecho de todo con el hdr activado etcétera podemos pintar de colores la fotografía de muchos colores podemos aplicar un efecto de zoom una especie de giro así bastante variante el color selectivo para que solamente se quede esto quizá en retrato funciona muy chulo muy bien porque la persona se queda en colores y los demás se quedan blanco y negro así que todo tipo de efectos incluso podemos aplicar el efecto de alguna fotografía que tengamos ya hecha se le puede aplicar a las fotografías que vamos haciendo sin una cantidad de cosas muy chulas aquí a esta foto la he puesto para que veáis que el zoom el problema que tiene el empaste el empaste que veis que en algunas zonas claro como tiene menos resolución pues claro demasiado demasiado bien hay una especie de efecto de posteriado ligero efecto de posteriado de bueno pues está ahí tenemos que ser conscientes aquí este está hecho también con el zoom pero veis que a tamaño así normales pues una fotografía muy decente muy decente muy decente y está aquí como con un contraste así un contraluz mejor dicho y ya está y claro cuando volvemos a la cámara principal que es la que vamos a usar en un mayor número de ocasiones pues claro vemos una nitidez y una y todo un estado de de detalle que vamos que encanta en fin no sé si pueden mejorar con el post procesado luego la otra o la irán actualizando o algo sobre la g cam por ejemplo que estaba mirando a ver si se podía poner no hay grandes diferencias la g cam no sabe que la cámara famosa de google se supone que aprovecha mucho mejor las cámaras o tiene un procesamiento de inteligencia artificial etcétera etcétera pero por lo que he visto no merece la pena porque no hay una gran diferencia entre la propia nativa que nos ofrece samsung y el post procesado que haga y todo eso y la de la g cam aquí un abrazo a germán el hombre que me dejó aquí grabar cuando estaba probando el móvil así un poco con el caballito que estaba el pobre ahí está re entrenando lo está muy delgadito porque se estaba poniendo en forma y muy bien una luz preciosa un detalle muy bueno grandes aberraciones bueno aquí en la zona d pero en general muy bien yo estaba muy contento y el proceso del color un poquito fuerte ya sabéis que samsung para eso ya lo estoy diciendo la cámara selfie bueno aquí para variar pero lo he puesto bueno hasta un recorte 11 no se corresponde con la resolución máxima que puedes tener pero sí que quería quería que ver esto el post procesado este cuando nos colamos pues la inteligencia artificial está que la llaman así ahora aunque un algoritmo programa pues ha borrado la el filito de la gaza entonces para que veáis que es ese fallo que tiene una cosa muy buena que tiene esto es que podemos post post procesar siempre que queramos si yo puedo coger esta fotografía y aplicarle un efecto diferente al desenfoque e incluso bajar este efecto para que no se borre tanto está la he puesto para para que veáis que así que tiene fallos vale en las zonas del pelo lo suele hacer bastante bien aquí no sé por qué está este hilo negro digamos en el nivel fotográfico se lo ha comido pero bueno lo exagerado mucho en lo puesto al máximo o sea que el efecto pero bien luego la fotografía nocturna muy bien fijaros que el paisaje más precioso de granada de mi ciudad lo hace muy bien esto está hecho a mano no está apoyando un trípode ni está no no esto está hecho a mano bastante pulso todo lo que uno tiene o poco así es que está muy bien muy bien la sujetamos nos pide que la sujetamos correctamente y lo más firme posible que la dejemos un ratito ahí procesa y oye sorprendente que esto es de noche con poca luz y hecha a mano aquí tenemos pues claro ha aumentado la visión 1250 y 0,2 segundos de exposición uso sobre el torrillo pero bueno aquí tirando un poquito de zoom también muy bien muy muy bien sorprendentemente bien fijaros que hay un contraste que era noche noche aunque está bien ilumina el monumento pero pues está por ejemplo está a mí me encanta esta foto muy bien chulísima esta sí me apoyé en un en una pasarela vamos a apoyar el móvil una pasarela y hay plagas que disparen te procurando mover y sale esto o sea vamos muy chuli esta sí que a no está está hecha con él con la cámara principal sí sí que funciona mejor aquí por ejemplo está también muy bien muy bonita una fotografía nocturna muy chula aquí está el de puesto para que veáis un poco la iluminación con el camión aquí que pasaba en un poquito más artístico vamos a hacer ahora gran angular gran angular ya es más peli agudo porque éste sí que tendremos que apoyarlo si queremos hacer fotografía nocturna yo recomiendo siempre yo tengo un tripodito tengo dos o tres tengo varios dos de estos pequeñitos uno que me regaló el amigo alberto un abrazo alberto desde aquí por supuesto feliz papá nuevo papá y me lo regaló él y otro que tengo tipo de estos que se enganchan que se doblan es el más práctico porque no pesa nada y cuesta un euro que sólo lleva en el bolsillo y puede apoyar la cámara y te puede resolver la vida para hacer una foto en un momento dado es muy chulo lo recomiendo mucho mucho vale pues ya veis aquí las zonas del centro muy bien y las zonas de alrededor bueno los perímetros de la fotografía con sus distorsiones y tal y si encima le metemos que tiene que aumentar la exposición pues por esto y con eso estoy viendo que una iso 320 que no está mal pasa en nocturnas yo no sé qué es que hace si superpone varias tomas o algo así algo de las debe ser y estamos una fotografía muy bonita y nocturna con el reflejo del agua que estaba recién recién bañada la plaza de las pasiegas de la catedral de granada por si queréis saber el dato y esta última ya para terminar la he puesto para que veáis la diferencia veis acerca de la fotografía nocturna porque a veces hace una exposición mayor y otras veces no y en la misma fotografía tomada exactamente el mismo sitio repetida simplemente aquí vemos que esta zona ha quedado mucho mejor expuesta vale hay de dónde sacar aquí incluso podemos ver mercado de artesanía sin embargo en la anterior pues no aquí no se aprecia apenas quiero decirte que funciona de una forma un poco random quizás o aquí incluso fijaros esta sí está movida un poquito hacia la derecha pero parece que tiene como más luminosidad está en términos generales bastante mejor balanceada a nivel de histograma está muy bien sin embargo aquí hay zonas muy oscuras vale y ya está y esta última para que veáis que sí que la fotografía nocturna con el angular pues no quería quedarme así con el saborete que no sale nada sino que sí que sale vale ahí con toda la dificultad que entraña esto en todo fin está está hecho a mano también está está sin trípode está está hecha totalmente a mano y no se comentaron más bueno sobre la fotografía la cámara principal a muy importante si aquí tengo todo tipo de descarte esta es por ejemplo la que quiero que veáis de la distorsión del angular ahí veis pop si os fijáis por esta zona de aquí abajo sobre todo donde está el teclado está la hecha así rápidamente pero fijaros como blog veis arriba y abajo estira un poquito para compensar la deformación es decir los no se lo estrecha mejor dicho no es que lo estire cambia decir a mí importante eso sí que si queréis aprovechar los sensores al máximo por ejemplo la cámara principal aquí aquí estoy un precio porque hago estas cosas estampadas dios mío al hacer las fotos bueno ya me conocéis aquí es que lo que ha ocurrido es que grababa en este tipo de formato que dice que comprime muy bien o que es muy está muy optimizado el h hice pero resulta que no graba la información exit bueno lo importante es que veis que aquí estamos saca una fotografía que tiene 32 megapíxeles 6528 por 4896 no sé para qué se puede utilizar este nivel de resolución pero bueno con una cámara ser que cosas más quería destacar nada que en este caso por ejemplo cuando le pedimos hacer un selfie el modo es tres medios además te pone súper resolución dice que estamos grabando en súper resolución la cámara se tiene además dos modos uno un poquito más angular cuando queremos hacer un selfie entre varias personas y otro más personal donde queremos centrarnos nosotros mismos y está muy bien muy bien y no sé si alguna cosa más por aquí que iré a aumentar vale en los modos de fotografía el 4 tercios al que aprovecha los 12 megapíxeles al máximo hay unas pequeñas fotografías hechas y un poco rápidamente ahí se le fue un poco da el enfoque esto un zoom que no vale para mucho y aquí tenemos 4000 por 3000 esta imagen hay a su súper resolución aprovechando los 12 megapíxeles máximo y hace bien 4 x 312 12 megapíxeles vale y poco más aquí tengo algunas cosas descartadas no esto está muy bien también esta fotografía nocturna también y alguna cosa así descartada bueno como mera curiosidad esto es un intento de hacer la misma fotografía que habéis visto antes en modo panorama pero de noche bueno algo sale en fin algo salió pero no es muy aprovechable lo que está he estado intentando averiguar es cómo mejorar el gran angular la exposición nocturna con el gran angular que creo que yo lo que es la situación más difícil que nos podemos encontrar aquí una de las plazas de isabel la católica así de noche esta está hecha con la cámara principal y sale muy bien aquí con el zoom con el tele está también como la cámara principal aquí variante entona y con el angular que dentro de lo que cabe está bastante bien y ya está ya está ya está no sé si comentar alguno que se llama algún repaso por aquí ya está vale nos pasamos entonces al apartado vídeo gráfico venga continuamos en cuanto al apartado de vídeo que tenemos pues podemos grabar vídeo en 4k hasta 60 fotogramas por segundo con todos los rangos intermedios que queramos decir 30 fotogramas por segundo hd flashe de etcétera etcétera incluso tenemos un modo 11 cuadrado está muy bien si hacemos publicaciones en redes sociales tipo la cámara se porta genial ya está viendo el color un poquito potente en la línea de samsung como tiene estabilización óptica de la imagen eso yo creo que ayuda un montón el vídeo esté bastante estabilizado sin contar con el modo estabilizado que vamos a ver ahora mismo y en general muy bien la primera vez que probé el vídeo con ese refresco de pantalla 120 hercios la verdad es que dices guau guau sea como ser el vídeo que refresco que cantidad de información hay que chulo muy bien muy gustoso el angular no me va a muy bien para los tipos de vídeos que hago yo fijaros eso sí que esa parte estoy acostumbrándome porque tiene un angular diferente al del s7 pero bueno bien también tenemos también disponible un códec hvc y es lógico que está altamente optimizado para vídeo y es lógico que lo incluyan porque estos s20 todavía cuentan con ranura para tarjeta pero los hermanos siguientes de cuenta no cuentan ya con ranura es decir se la han quitado entonces necesita o un móvil con mucha capacidad con el paganini que cuesta cada móvil porque los cobran muy bien o optimizar mucho el vídeo porque en el momento que grabé una hora de vídeo a 8k como pueden grabar eso incluso los hermanos mayores de este ahora también os comento algo sobre el vídeo 8k que no está disponible sólo en este modelo y se me ha decepcionado pero ya digo tienes que tener mucha capacidad económica o ponerle tarjeta que no sé por qué la quitan es que no lo entiendo me indigno en fin bueno y sobre el apartado una cosa muy chula que tiene es que incorpora ya el modo manual de vídeo eso me ha encantado porque ya estáis viendo aquí imágenes que podemos controlar todo la exposición la tonalidad el balance de blancos el punto de enfoque una cosa que da mucha mucho look cinematográfico cuando estamos rodando algo es una cosa que me ha encantado que podemos controlar el punto de enfoque incluso incluso tenemos un modo de controlar el audio que está muy bien podemos como podemos desconectar micrófono externo yo lo estoy haciendo ya lo estoy viendo los vídeos pues podemos controlar de dónde viene ese audio como queramos que se escuche una cosa muy chula así que en general apartado de vídeos y básico fenómeno un pequeño detalle que me estoy acordando que no he dicho cuando en el apartado de la fotografía es que en el modo manual en fotografía tiene como una especie de previsualización del punto de enfoque una cosa chulísima que cuando lo he visto de alucinado chulísimo chulísimo porque nos permite saber en qué rango estamos enfocando una cosa alucinante que no tienen cámaras como yo no he visto cámaras de me refiero reflejo de fotografía profesional vale en esa parte chapo muy bien recomendable en cuanto al vídeo estabilizado bueno pues ya estoy viendo que la imagen es absolutamente espectacular de verdad cuando lo tuve probando el paseo este que estuve dando aquí por granada dije pero está alucinante el que vaya de viaje no tiene que llevar ya un gimbal claro tiene un hándicap importante que es que para estabilizar de esa manera utiliza el sensor principal y lo que hace es que escala así que compensa con la imagen la recorta a lo que voy que la recorta 1080 y es la máxima resolución que podemos tener 1080 entonces bueno ahí es algo que pero bueno ya estáis viendo o sea ya digo el look cinematográfico espectacular y si llevas un móvil no tienes que llevar nada más y quieres sacar un plano bonito y rodado como si estuviera con este dicamp pues aquí lo estáis viendo así es que es chulísimo esta parte alucinante de verdad i 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 y en cuanto al apartado fotogramétrico esto que os quería comentar yo estaba muy ilusionado porque había leído que teníamos disponible la grabación en 8k y no entiendo por qué porque los otros modelos del s20 sí que tienen un modo 8k para sacar vídeos y utilizar los vídeos para extraer las fotografías para hacer fotogrametría y he hecho una prueba aquí una pequeña prueba esto lo graba sin formato vertical en la puerta de la capilla real de granada y la idea es como estáis viendo aquí estoy sacando las imágenes bien desde blender por ejemplo que se puede utilizar para sacar x fotografías o desde cualquier edito de vídeo aunque es un poquito más complicado en mi caso con vega luego lo exportamos al programa regal 3d que ya un día os explicaré haré un vídeo que lo tengo ahí pendiente también de cómo utilizarlo y desde ahí saca nuestra reconstrucción fotogramétrica claro eso en fin bueno ya estáis viendo los resultados se pueden conseguir cosas y es un feature que yo pensaba que podía tener pero bueno en este caso me quedo con el 4k lo importante es que la foto no esté movida es decir el vídeo no esté movido incluso contando con los códigos de compresión y todo salen cosas así es que un punto interesante también aquí podéis ver un poquito también lo que es la grabación de vídeo y va a decir fotografía nocturna porque lo hice cuando estaba haciendo la misma fotografía que se porta muy bien he hecho estos vídeos incluso de una tormenta de noche así por curiosidad y la verdad es que saca luz como un sensor bastante luminoso saca luz así de donde casi no hay y es decir que es utilizable podemos hacer vídeos de noche donde hayas cosas medianamente iluminadas y ya está viendo que no son inservibles que se ven bien vamos así es que si vais de viaje y queréis sacar unas tomas nocturnas de una ciudad de tipo así como granada en su zona monumental está genial también por supuesto también tenemos modos slow motion que nos permiten grabar hasta 240 fotogramas por segundo en 1080p y un modo super super slow motion de 960 fotogramas por segundo pero solo a 720p y aquí estoy viendo un poco la diferencia bueno es interesante en un momento dado podemos hacer vídeos graciosos estos que se pueden hacer en fin también está incluido y para finalizar aquí veo un poco la calidad de la grabación con la cámara selfie con la cámara frontal vídeo 4k a 60 fotogramas por segundo que está muy bien también no está tan bien balanceado creo yo bueno aquí es que está estoy en una toma contra luz y la verdad es que yo me pongo unos sitios a grabar que quedamos en condiciones complicadas para que no para que no haya duda pero en general muy bien cuando hay una buena iluminación es un vídeo súper aprovechado así es que muy bien también genial bueno muy bien pues aquí despido esta serie de vídeos chicos chicas amigos todos del canal muchas gracias por llegar hasta aquí hasta el final de los vídeos yo sé que a veces son un poquito más largo pero es lo que digo siempre se puede poner a más velocidad o si te interesa la información que es lo que yo pienso que el que ve los vídeos completos porque le interesa la información porque está pensando en este caso en comprarse este móvil pues que lo va a ver entero esa es mi filosofía algún día probaré con los directos quien sabe lo que puede ocurrir directos de 5 de 6 horas cosas así en fin a modo de resumen que me apareció el teléfono pues muy bien muy bien estoy contento vale se han solucionado aquellos problemas que había de táctil en la zona del sensor las diversas actualizaciones una cosa importante estoy recibiendo actualizaciones ya sabéis que samsung para eso funciona estupendamente se reciben las actualizaciones periódicamente al principio digamos eran más constantes y ahora ya se han estabilizado porque ya no le veo yo ningún problema así digamos grave la pantalla se ve muy bien el refresco muy bien la batería no dura un montón lo tengo una cosa así me he dado cuenta que todas las pruebas que haciendo lo sigo llevando al 70 por ciento de potencia es decir no va al 100% luego me di cuenta digo ostras está probando los juegos lo he probado todo con el procesador al 70% y ni se ha inmutado pero ya es como decía al principio del vídeo en el primer vídeo quiero decir que es muy potente es un procesador muy solvente que nos da para utilizarlo como si fuera un ordenado cosas así bueno en el apartado de suciedad es un imán es un imán para la huella y para el polvo eso sí tengo que estar todo el rato limpiando como seáis muy pulcro eso se nota el plástico ahí se nota un poco es la única pega que le pongo así dicen que el sonido no es muy bueno para mí de donde vengo en la galaxy s7 el sonido del s7 fue una decepción total pero en este al estar en estéreo cuando lo pones para ver una peli o ve algún vídeo sobre todo yo lo que veo en el móvil son más bien vídeos de youtube o escuchar alguna música tal el estéreo se aprecia un montón de volumen está muy bien yo lo veo muy bien y de calidad es que francamente yo no escucha ningún móvil que suene con retumbarama es decir que los altavocitos que puede llevar esto la parte de los graves se pierde y en este pues suena decentemente con su dolby atmos etcétera etcétera en fin ya digo contento con la compra muy contento un pequeñito detalle que es que la página web la que lo compré ya no está disponible eso tienes que tenerlo en cuenta así es que en fin las páginas a veces desaparecen de la faz de la tierra yo creo que ha sido el tema del iva con respecto a europa lo que ha provocado que su modelo de negocio no cuadre así es que nada conseguidlo si os interesa en alguna tienda local o en amazon o cualquier sitio que es muy recomendable también y disfrutarlo vale así es que nada un abrazo a todos espero que os sirva que os guste que cuando poco haya entretenido que o anime un poco en este caso al tema de la fotografía porque con el móvil se pueden conseguir cosas chulísimas y os veo en un próximo vídeo amigos recordad que hay que disfrutar cuidaros mucho adiós hasta pronto y no 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 Gracias por ver el video.